no paran de crecer los casos de corrupción asociados a toda la política chilena y aunque por mucho tiempo el caso fundaciones estuvo más bien sepultado en silencio aunque como vamos a ver parece ser que esto fue a propósito medio calculado por el mundo político ahora nuevamente está tomando relevancia y todo esto asociado a la fundación pro cultura una fundación que asociada a casos de corrupción con fundaciones todo este tema también de los traspasos del dinero el mundo político enriquecerse con sobreprecio o haciendo gestiones que al final no se hacían y se pagaban montos millonarios y que ahora están involucrando a varias figuras políticas importantes entre ellas a gobernadores regionales como orrego de la región metropolitana que al menos según la encuesta está directo a ganar de manera bastante holgada y que tiene incluso aspiraciones presidenciales días gobernador por la región del bio bio ambos juntos rego ex demócratas cristianos llevar más cercano al sector del socialismo y por lo tanto son personas que apoyan mucho al gobierno y por supuesto no puede quedar atrás también el mismo presidente boric ya que el que era el fundador de esa fundación pro cultura alberto larraín la familia larraín familia de bastantes ingresos y de mucho tiempo en la política como el mundo económico chileno bien asociado también por supuesto nuestra historia corporativista del país bueno ahí el mismo dentro de los mensajes que se han ido filtrando el celular de la habla que él consiguió para hacer todas estas gestiones que se están anunciando corrupción de manera rápida los acuerdos como también los los fondos públicos gracias a gestiones que hacía el mismo boric siendo presidente de chile entonces es una situación bien grave y que ahora se está empezando a hacer presiones porque porque ahora se allanaron y se incautaron también bienes como también otros elementos electrónicos de la raíz y eso está poniendo cierta preocupación a varias de estas figuras políticas que no se preocuparían si es que no estuvieran de alguna manera afectada y al mismo tiempo se está pidiendo ahora que se avance con las investigaciones contra boric hice todo esto porque se sabe que bajo el actual fiscal que tienen conociendo este caso está completamente esto paralizado de manera bien curiosa y porque ya que lo voy a comentar algo que es sospechoso no vamos a decir que es corrupto de por sí porque hasta ahora sospechoso no hay pruebas pero esas cuestan esas coincidencias que uno dice raro raro porque porque el anterior fiscal encargado el caso fundaciones se fue sacado de las causas particularmente porque se le vio vinculado en mensajes con con hermosilla es el fiscal carlos palma y a quien colocaron a patricio cooper y que ocurrió que palma estaba a punto antes de que lo sacaran del caso por vínculos con hermosilla o sea no creo que está de todas maneras justificado pero de todas maneras lo sacaron y él estaba a punto de llamar a declarar a juicio a boric por los vínculos con este caso y justo lo sacaron coincidencia tal vez con que justo se dio el caso de hermosilla y lo vinculan a este fiscal y el nuevo fiscal patricio cooper desde que lo colocaron hace cerca de un año paralizó por completo el caso no ha avanzado nada siendo que el caso fundación afecta principalmente a sectores del frente amplio del partido comunista con casos por supuesto de chile vamos pero principalmente son casos asociados al frente amplio y pc de la misma manera que en el caso hermosilla la mayoría de los casos son de chile vamos aunque ya han empezado a salir casos también con el bacheletismo el socialismo y sectores de la misma izquierda incluso en el caso de crispi en la moneda frente amplio pero bueno lo sacaron y pusieron a este señor patricio cooper fiscal y pasa que este es el mismo fiscal que está conociendo la causa asociada adivinen el caso sierra bella caso corrupción vinculado a la comunidad de santiago y la alcaldesa del partido comunista partido de gobierno y las hijas del caso que también está paralizado bajo la gestión de patricio cooper coincidencia de esa coincidencia de la vida lo colocan y se detiene todo y justo son en causas que benefician al gobierno que no se investigue porque son casos de corrupción de su sector coincidencia no vamos a decir que hay alguna cosa de corrupción raro rara la cosa raro justo la coincidencia que los nombres y se paraliza todo y por lo mismo ahora están presionando porque se filtró que justo antes de que colocaran a cooper iban a citar al mismo boric a declarar el juicio por corrupción y justo sea este cambio esas cosas raras de la vida aunque no hay pruebas de que hay alguna cosa extraña son esas coincidencias que uno diría que rara no y por lo mismo ahora hay preocupaciones porque como se supo estos están haciendo presiones para que avance la investigación y contra el mismo boric como también en contra de los gobernadores regionales orrego y días ahora pasa por supuesto que la derecha está presionando mucho esto porque han tenido unos golpes políticos muy importantes con sus últimas derrotas en el congreso en las acusaciones constitucionales el vergonzoso intento de destituir a boric que no duró ni 24 horas eso fue patético debería haber subsistido y al mismo tiempo por supuesto los numerosos casos corrupción asociado hermosilla que han golpeado principalmente a chile vamos entonces están intentando por supuesto hacer esto para igualar un poco la cancha a nivel político en nuestro país no hay que ser ingenuo las cosas no avanzan cuando los políticos le impulsan porque ellos sean seres muy limpios y de conciencia pulcra no sino porque son sucios pero como no están coordinados entre los sectores políticos como robar y como usar cuando sale un caso de uno tratan de empatar sacando el caso del otro los dos son súper sucios ambos lados nada más que se tratan de empatar y justo en medio todo esto pasó otra cosa bien curiosa que está habiendo finalmente el nombramiento de la contralora general a la contraloría que recordamos que contraloría es el organismo que se encarga de revisar los casos de corrupción investigar controlar también los actos del gobierno para que no haya abusos de poder como corrupción y colocaron a dorothy pérez y cómo se vincula con todo esto que dorothy pérez la ganó de colocar quieren colocarla para contralora con apoyo por supuesto de la udi y de chile vamos que llegaron a un acuerdo con el gobierno y que otra figura hace poco también la colocaron a su cargo por un acuerdo entre boric con la oposición y particularmente chile vamos con la udi y en su conjunto de chile vamos el actual fiscal nacional el mismo que mintió de sus reuniones con hermosilla y que ahora está siendo investigado y quieren destituirlo que coincidencia no y que justo la persona que se carga investigar los casos de corrupción ahora la están nombrando en su cargo el acuerdo entre los que están ahora queriendo ser investigados la udi que está manchada de casos de corrupción y chile vamos también en acuerdo con boric que lo querían citar a declarar hasta hace poco en casos de corrupción y que eso se paralizó cuando justo por coincidencia nombraron al fiscal patricio cooper que tiene paralizado este caso fundaciones que son varios casos de corrupción como también el caso de de sierra bella bajo irasi hasler del partido comunista no vaya a ser que después nos lleve una sorpresa y no se investigue nada con la nueva contraloría y que miren coincidencia de la vida de aquí un año o dos como pasó con el fiscal nacional se descubran algunas cosas raras extraño no no todavía pruebas de nada que muestre en eso problema manera que era raro lo que ocurrió con el fiscal nacional y al final salieron pruebas con el tiempo no me sorprendería que encontraron con contraloría pasar lo mismo ahora que se hizo este acuerdo a lo menos curioso entre la udi y el gobierno de boric esas cosas raras que pasan en chile pero más allá de todo eso que les parecen estas investigaciones que vuelven a avivar el caso fundaciones y simultáneamente este nombramiento contraloría que es a lo menos curioso en acuerdo entre chile vamos y el gobierno de boric creen que hay algo raro o esa de una cosa de lo más normal aunque sea prácticamente igual al caso del ahora ya cuestionado fiscal nacional todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecer a los suscriptores eduardo cisternas maga guerra y motodoc que se cumplieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por cripto monedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube pueden seguir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego y Gracias por ver el video Gracias por ver el video